Los críticos consideran este tema como un éxito DJ El Tardino DJ El Tardino Pero sé que te caigo mal, muy mal Me miras como gallina mirando sal Porque me tuercen los ojos cuando yo te quiero hablar Tú antes no eras así, ahora es que te estás poniendo Conmigo era formal, ahora yo te caigo mal Cuando pasas por mi lado, siempre tú lo haces con duda Porque dices que mis ojos, que mis ojos te desnudan Porque dices que mis ojos, que mis ojos te desnudan Me miras como gallina mirando sal Soy como el manjar de breva Que se disuelve en la boca La mujer que a mí me prueba Se muere o se vuelve loca Sé que te caigo mal Te miras como gallina mirando sal Si tú me dices que sí Mi adorable mulata te compro un perro carril Con los durmientes de plata y los rieles de marfil Sé que te caigo mal Me miras como gallina mirando sal Con toda la experiencia y calidad DJ El Tardino Me miras como gallina mirando sal Soy como el manjar de breva Que se disuelve en la boca La mujer que a mí me prueba Se muere o se vuelve loca Sé que te caigo mal Te miras como gallina mirando sal Si tú me dices que sí Mi adorable mulata te compro un perro carril Con los durmientes de plata y los rieles de marfil Sé que te caigo mal Me miras como gallina mirando sal DJ El Tardino 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 DJ El Tardino